El audio Lo han quitado Está muteado No, eso es en vivo Sí, eso es en vivo Sí, sí, sí ¿Se puede el audio o no? Dale Si no, avancemos ahí Bueno, esta estación es ubicada en Alto Moche A la entrada de Turquillo Y esta estación Hoy, por lo que me decía Está preparada con dos islas para atender Entre cuatro y cinco carlos Por ahora Inclusive hemos quedado con una tercera isla Por si cuando la demanda comience a crecer Nosotros podemos aprovecharla Él es uno de nuestros ingenieros Entretenimiento a cargo Y conozca en todo el proyecto Como podrán ver en la parte de adelante Esa es la isla Ojalá, si lo están escuchando Puedan pegarse a la isla Porque también Este es un equipo diferente Al que normalmente estamos acostumbrados Es un Vene Seguro varios de ustedes lo conocen Y el equipamiento es ya Jorge, ¿me escuchas? No, no escuchas No, no escuchas Ahí está Te escucho José, ¿cómo estás? Ahora sí Que se aleje el micrófono Que por favor A ver si pueden darle un paseo por la estación Por la estación Por el todo Cuéntame Ahora sí Explícanos Bueno Aquí podemos ver el subidor de infraestructura Es una infraestructura Netamente de acero inoxidable Porque el proceso es biogénico Se maneja temperaturas de 266 grados Que tiene el GDN para conservar el tránsito de los trabajillos Está comportado con un tanque Y al procesamiento de 30 metros cúbicos Un vaporizador ambiental Tiene un sistema de gomero ¿No? Para poder despachar a través del subidor El GDN hacia los tracos ¿No? Hacia los tracos de aviones Bueno La estación Se recarga Se recarga de acuerdo al nivel Que uno va controlando En el tanque Se hace a través de De la conexión Ustedes ven ahí Una conexión No va a querer Estar fundada Viene una cisterna Una cisterna Que nosotros contamos Para la operación Se hace enlizada Se verifica Los parámetros De presión Y de nivel Adecuado Y bueno Se tiene la estación Correcta En correcta condición Para poder operar Luego El proceso De despacho Vamos a ver Ahí el despacho En la isla Se ubica un trasto Se ubica un trasto Ahí En la isla Y tiene Hay bandera Para hacer El despacho Desde el subidor Lo que hace A través de De la conexión Que tiene el tanque El depósito Del trasto De GDN Con el subidor El equipo Hace Digamos La despersonalización Del tanque Lo acondiciona Hace el enfriamiento Del sistema De golpeo Y una vez Encontrando La temperatura Adecuada A menos De los 110 De los 120 grados Y teniendo una presión Por debajo De los 10 bares En 8 o 9 bares En el depósito De extracto Procede a hacer El despacho De manera Automática El equipo Controla Presiones Y temperaturas De manera Automática Entonces Conforme se hace El despacho Si se llegan Presiones altas La vuelve A bajar Vuelve A bolear Bueno El objetivo Final Es que es Un despacho Como le digo Normalmente Son 300 kilogramos De GDN Una vez Verificado El nivel El nivel De los tanques A tope Del extracto Se procede a hacer Con la desconexión Y el extracto Puede Salir en operación Por normalidad Todos los datos Quedan registrados En el dispositivo Y hoy Tiene un computador Que calcula El volumen El volumen Despachado Y El técnico Procede a verificar Las condiciones De aplicar La estación Tanto la presión De tanques Y que todo Está en correcto En correcto Funcionamiento Bueno El tanque Que tenemos ahí Es de 30 Técnico De GDN Normalmente Que normalmente se viene A un nivel De 90% Por un tema De diseño De documentaciones De fabricantes Y Aproximadamente Un despacho Dura entre Media hora 45 minutos A lo mucho Dependiendo Del robo Sí Claro A ver Bueno Aquí podemos ver El servidor Que ahorita Está Todavía Morrado ¿No? Aquí tenemos Una parada De emergencia Tenemos Las conexiones Tenemos Todo el Todo el Display Y los Comandos ¿No? Podemos controlar Los parámetros Del despacho Toda esta zona Está aterrada Y está Construida Bajo Bajo Este Equipos En fin Siguiente Seguros Es un área Misión 1 Y El área De proceso Misión 1 ¿No? Bueno Aquí vemos Que Que las tuberías O las líneas Para el despacho Al surtidor Por un tema De observar El que ve En sus condiciones Más óptimas De temperatura Y presión Es aislada Estas son chaquetas Que ahí La tubería Para que eviten La transferencia De calor ¿No? Tenemos aquí El tanque vertical ¿No? El tanque vertical Las instalaciones Las bácturas Automáticas Que vemos Como está así Como vemos Toda la Toda la estación Es 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 Segura Y Y los accesorios Eléctricos Son Es Los En Los Podemos ver En la parte De atrás También La El vaporizador Que le sirve Para prescribir El tanque Como una especie De bomba Hace que Entre ruido Gas líquido Se vaporice Cambia de fase Y esa puede ayudar A que nuestro tanque Tenga una presión Adecuada Para poder hacer Los despachos ¿No? Vemos aquí también El skin de la bomba Tenemos dos bombas Sumergidas ¿No? Que también están Están Gobernadas Por vándulas Automáticas Tanto para hacer Su adecuación O para hacer El despacho Bueno La estación Cumple la normativa Nacional El diseño Y construcción Y Tenemos aquí Por ejemplo Todo esto Es un jugueto El jugueto Está Diseñado Para poder Contener Contabilidad Cualquier Derrame Que Que bueno Que pudiera Ocurrir Las normas Nos exigen Que todo Se contenido De una piscina A un jugueto Y Es automática Es automatizada Tiene 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 Una filosofía De operación Ya programada Por el Por el El líder De industria Que es Charles La industria Medial Que es El líder En el mundial En el tema De De género Bueno Eso es lo que Queríamos mostrarles Un poco De la estación Que la estación Ya esté en vivo Ya está Solamente Espera Y Permuzos Para que Que nos Y Escapó Un poco La marca Como Que nosotros Tenemos Como socio Que nos va a Apoyar A poder Verar La estación Se escapó Un poquito La marca Por ahí De todas Maneras Muchas Gracias Nos vamos a Contarles innovación y cáncer sobre entiendos de cambios. Y Joan Bastor, docente en ESAN y también el gerente de PRIMAX, Gasper, bienvenida. Bueno, dicen que todo tiene que, todo cambia. Y hay que adecuarnos rápidamente. Así como he tenido que adecuarme al cambio de horario, porque me habían invitado a las 13 horas. Esto va acá a 12 y 20, estimado Edwin. Así que nos adecuamos, no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Oye, este, de hecho, cuando hablamos de cambio, las cosas suceden más rápido que antes. Las cosas se dan con una velocidad enorme. En la mañana estaban paralizando a la equipa y seguramente se activaron un comité de crisis, se activaron varios equipos, se ven como venía el aprovisionamiento de ciertas zonas y algunas operaciones tenían que haberse interrumpido. Y otras continuaron. Y eso se ve bien. Y cuando uno habla de cambio, que siempre ha existido, hoy hablamos de una dinámica absolutamente diferente y especial. Porque si uno habla de demografía, pues la gente se envejece más lento. Si uno habla de 1950, la gente con 65 años, la verdad era un mismo abuelito. Y hoy, cuando uno habla de 65 años, estás hablando de un adulto mayor, vigente, y haciendo bicicleta, seguramente montan baile. Pues eso cambió. Cuando uno habla de demografía, pues las familias hace tiempo atrás eran dos papás con tres hijos. Uno cuando habla de familia suele hablar de una mamá con dos hijos o una pareja que no quiere tener hijos, pero tiene dos cachorritos. ¿No es cierto? Y de repente habla de una familia heterosexual o estamos hablando de repente de una familia con una pareja homosexual. Y son cánones de familia que suceden. Porque todo cambia. Y hoy cambia más rápido. Poblacionalmente, lo que está creciendo es el asia. La clase media del asia va a ser importante, sigue creciendo de manera radical. Va a superar ampliamente lo que puede ser Europa, lo que puede ser América, y largamente lo que es Latinoamérica. Y de hecho ese crecimiento, ese envejecimiento nos genera problemas también. Problemas y los macro. ¿Por qué? Porque justamente como ver, más gente que va a jubilarse a edad más temprana, seguramente los fondos que van a tener que tener los estados o los fondos privados de pensiones donde existen, de repente no van a coberturar plenamente lo que esas millones de personas van a requerir. Y si nosotros hablamos de economía, pues de qué hablaron. Ahí tenemos otra coraje de cosas. Estamos en un periodo donde estamos viviendo, pues, inflación, ¿no? Y sube. Y ahí todos los bancos centrales haciendo ajustes, haciendo ajustes los chinos, los americanos, los peruanos con el banco central de reserva, para tratar de controlar la inflación. Y a su vez, periodos recesivos, ¿no? Donde las economías y muchos sectores se ven frenados y no pueden crecer a velocidades importantes. Una combinación, pues, bastante extraña. Y nosotros dentro de Perú lo estamos viviendo, ¿no? Con tipos de cambio que han superado, pues, varias veces, la valla de los cuatro soles, y ahí están, ¿no? De los ochenta, cuatro, cero, cinco. Y después de los problemas de hoy día, yo no sé por cuánto nos diremos, ¿no? Pero cambia. Y nosotros debíamos estar preparados y capacitados para poder enfrentar eso. Y si hablamos también de medio ambiente, de ecología, también hay cambio. Muchísimos cambios. ¿No? Porque sabemos que estamos yéndonos hacia una crisis hídrica compleja. O sea, el mundo debe enfrentar agua. Y los que decían que a Perú nos va a sobrar agua, de hecho tenemos unos problemas importantes con el deshielo de nuestros bebados. Y empezamos a ya no ser un país, pues, absolutamente volante, si va en el término, en recursos hídricos. Si no, tenemos un país medio en recursos hídricos. Y el país, perdón, y el mundo se está calentando. Y eso sí nos debería interesar. Porque finalmente ese calentamiento está haciendo que climatológicamente el mundo cambie. Y el Perú también. Y hay más lluvias, y hay más niños, y hay más niñas, y hay menos nieve, y hay menos pescaditos. ¿Cierto? Hay menos aves y menos producciones, agrícolas, o menos periodos productivos anuales, agrícolas, en diferentes lugares. Algunos se aceleran, otros no. En promedio estamos complicados. Y encima hace unos minutos les decía que la población empieza a crecer, y la clase media empieza a crecer, y los periodos de vida empiezan a ser más amplios. Entonces vamos a requerir comida, sin agua. Y entonces tenemos temas complicados. Y si hablamos de tecnología, pues nada, la tecnología la tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, el nivel de generación de celulares que existe en el mundo es enorme. 8 mil millones de personas sin comer de celulares. Y si uno dice, oye, ¿cuántos están en las redes sociales? Y cuando crece esto, 80 millones de personas crecen al año. Pero más usuarios de celulares sobre 100. Y más usuarios en redes sociales sobre 200. O sea, el nivel de generación en poquísimos años va a ser enorme. Y Latinoamérica no va a ser excepción, y Perú no va a ser excepción. Y cuando uno ve cómo vendíamos tiempito atrás, y tiempito atrás después de 10 años, no hablamos de hace 40, 50 años, la gente más compraba físicamente. Y hoy todas las estadísticas dicen que la gente compra un año. Eso sería en Estados Unidos, en Europa. Y hablando, vemos simplemente cómo las cadenas de retailers peruanos sean adecuados para vendernos virtualmente las cosas. Y seguramente muchos de nosotros compramos de esa manera. Varias de las cosas que nos ponemos, o los peruanos que compramos, o los regalos que damos, porque nos adaptan. Y cambiamos rápido. ¿No? Y tenemos ahí el Rappi a la mano, y todos los marketplaces, y hacemos cosas, porque la tecnología viene muy rápido. Y la inteligencia artificial está a la vuelta del esquema. Y cualquiera puede acceder ahora a instrumentos y herramientas que ayuden, por ejemplo, a gestionar, desde una pequeña empresa hasta una gran corporación. No solo tienes que ir a cerrar acuerdos con IBM, para que te manejes con WhatsApp, o un poderoso SAP, sino que tienes muchos desarrollos que están en la nube, que tienen ticket, que muchos tuviesen acceder, para ir a acceder a gestionar, por ejemplo. Y esos son cambios de tecnología. Y el hecho de hablar de automatización, por ejemplo, hace que menos personas trabajen en el tiempo. Y seguramente la cosa, deshacernos de mano operativa, porque la automatización, la robotización, y las tecnologías van a hacer que menos gente trabaje. Y entonces también, laboralmente, va a existir un cambio. Porque seguramente la gente se va a tener alejando de las típicas actividades laborales hacia otras formas de trabajar. Y ese es cambio. Más rápido que nunca. Más rápido que nunca. Y por eso, nosotros tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos, pues simplemente vamos a quedar seguramente detenados. Y les decían, ¿el cambio es una economía? Sí, pues efectivamente también tenemos ahí un movimiento de quiénes son los países que van a controlar el mundo. Empiezan a aparecer más países asiáticos. Vemos cómo se trata de controlar a través del FED, o a través del Banco China, o a través del Banco Central Reserva las tasas del CAGE para controlar la inflación, lo que les decía. De hecho, los periodos de rebote y crecimiento después de la pandemia que fueron enormes, después de estar tan bien desacelerados quisimos crecer pero, perdón, quisimos crecer y crecimos. Pero será un efecto de rebote más que un efecto de gestión. Pero ese efecto se está acabando, se está ralentizando. Lo que puede haber rebotado el mundo en grandes economías hoy lo vemos distribuyendo. Y ese mismo fenómeno sucede en Perú. Sucede en Perú con inflaciones, con todo el etcétera. Y el cambio de clima, y les decía, ¿no? El mundo calentándose, el mundo con problemas de agua. Y eso genera efectos en el clima. Y como genera efectos en el clima, tenemos, por ejemplo, en el Perú, 67% de los desastres naturales están relacionados a efectos climáticos. Más de 5 millones de personas afectadas por un tema de heladas, friajes, llorias intensas. O sea, son cosas que terminan finalmente moviendo. Y para entrar en calentamiento, por ejemplo, que nos interesa a todos, empiezan a migrar a la matriz energética global, a la matriz energética de Perú cambia. Y en el mundo está apuntando a la energía eléctrica. Consumo de energía eléctrica, consumo de energías renovables. Y por eso seguramente se impulsa el tema de hidrógeno, etcétera. Pero muy un poquitito diferente, como hay gas, ¿no? Como hay gas, el impulso viene para consumir más gas y electricidad en el tiempo. ¿Y qué se caen? Los combustibles líquidos, los combustibles fósiles, pero, tubos, carbón. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la tecnología? Ahí hablábamos, por ejemplo, ah, me voy a mencionar esto, ¿no? El 5G. El 5G que va a permitir inclusive que los carros se trasladen sin chofer a la vuelta de esquina. No en 2100, en 2025. Y esto está creciendo vertiginosamente, especialmente en Asia, y si Latinoamérica crece y Perú se va a terminar adaptando, pero el hecho de que el 5G evolucione a una velocidad enorme va a tener consecuencias a la idea de tecnología muy interesante. Lo que les decía, ¿no? El consumo de tecnología a través de los smartphones, ¿no? El hecho de que el e-commerce crezca de manera enorme y de que una serie de soluciones tecnológicas crezcan y se desarrollen en el tiempo finalmente van a ser que nosotros tengamos que adaptarnos al cambio. Y políticamente, si hablas de Latinoamérica, nos hemos visto, pues, ahí está el mapa, casi todos los gobiernos son de una tendencia o pensamiento de izquierda, pocos países de pensamiento de derecha, algunos son extremos, como lo pueden ver ahí. si uno dice, ¿dónde diablos se redució la pobreza, que es lo más claro que tiene la derecha, pues, solamente en tres países y en los demás la pobreza ha crecido, datos de ahora, esos temas que van a presionar justamente los conflictos sociales. hoy lo estamos viendo y seguramente lo vamos a ver más adelante. Y el tema del crecimiento de la clase media y el hecho de que la gente consuma más, inclusive en los países emergentes, incluido el Perú, más comida con todos los problemas que hemos dicho. Y el cambio de las estructuras familiares que creo que ha sido bastante amplio en darle varios ejemplos, ¿no? Entonces, se acabó, gracias y me repito. Pues eso no, porque nosotros tenemos que saber actuar y tenemos que saber movernos. Y una, una de las opciones es ir por el lado de la innovación. O sea, la innovación no es un cliché, la innovación es una obligación. La innovación está en saber ejecutar en nuestras compañías y en un mil de cómo nos reinventamos como profesionales o cómo nos reinventamos como líderes dentro de una familia o cómo podemos terminar reinventando a nuestra organización. Y cuando hablamos de reinventar, estamos hablando de muchos temas. A veces uno dice, vamos a innovar y hablan de productos, Hacer un producto, hacer un servicio. Hay que hacerlo, hay que mejorar lo que tenemos. cuando la innovación es un poquito más amplia porque no solamente va desde productos que tienes o servicios que ofreces, sino por ejemplo pensar cómo es la estructura de tu compañía o cómo se mueve. Tiene que ser más grande, más chica, más amplia, más rápida. Si tienes a las personas correctas que resuelvan lo que tengan que hacer, quién es quién en la posición que ocupan. Tengo los correctos asesores, las decisiones que hoy ocupan las personas que están en tu compañía, pues, tienen perfil, las competencias. Eso es innovación. Y los procesos, tengo muchos procesos manuales, son procesos complejos, son redundantes, los puedo simplificar, puedo crear tecnología para que esos procesos se unan. Esto es innovación. Y hacer, y hacer, la diferencia entre ser creativo y ser innovador es hacerlo. uno puede tener brillantes ideas que si no las llevas a la práctica quedan ahí, ¿no? En ideas, en un sueño. Y la innovación, en ser que estás, finalmente se ejecuta. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La innovación ya no es una opción. No es innovador o es tocar un gran riesgo. De hecho, si uno habla ya no de personas, si uno habla de organizaciones, sí, no es un proceso sencillo, no, vamos a innovar, mañana vamos a innovar. De hecho, esto es un proceso cultural. Y cuando uno hace cambios culturales, los procesos no son tan rápidos, seguramente toman tiempo, pero tiene que haber, tiene que existir la decisión de que esto se ejecute. la innovación permite a las compañías ser más competitivas, desarrollar estrategias y culturas de innovación con portatorios definidos y balanzados donde el error y el prototipaje son parte del proceso. Y cuando uno habla de esto, cuando uno habla de esto, esto lo dijimos, vamos a progresar, ahí empiezan a salir, pues, ¿no?, términos que, creo que muchos han escuchado, design thinking, bien start up, agilismo, ¿no?, el modelo canvas, que básicamente todos nos llevan a lo mismo, es, o hay que realizar cómo hacer las cosas, quizás hay que aprender a desaprender, hay que pensar que no como hiciste las cosas antes, necesariamente las tienes que seguir haciendo hoy, de la misma manera. El hecho de que puedas cuestionarte, el hecho de que no necesariamente tu posición es la correcta, ni la posición del Señor, cuando de repente la posición correcta es la que consensuamos o construimos juntos, porque ese es el aporte que da este tipo de herramienta, y animarnos a probar, a hacer que las cosas sucedan, porque los modelos que solemos tener nosotros son modelos que nos enseñan un planeamiento estratégico y hay que ver, la misión, la misión, nuestro plan de 5, 10, 7, 8 años, dependiendo de la organización. Y está bien, hay que tener una ruta, ¿cierto? Hay que tener una ruta, pero mientras hacemos los procesos, como normalmente quizás hemos aprendido, donde es un gran relevamiento y diagnóstico de cómo estás, y cómo está tu organización, y cómo está el mercado, por lo tanto, decidimos cuáles son las grandes líneas estratégicas para así definir operativamente una serie de acciones que tú tienes que ejecutar en diferentes divisiones, sectores, mercados, etc. nos tomaremos seguramente algunas semanas, y quizás algunos meses, cuando lo que les estamos diciendo es que el mundo cambia rápido y cambia varias veces y todas las variables que nosotros hemos referido terminan influenciando sobre lo que podemos hacer. Por lo tanto, por lo tanto, estamos obligados a actuar rápido, pero estructuralmente. ¿Dónde se mezcla el tema de la capacitación? ¿Dónde se mezcla el tema de la capacitación? Peter Schultz decía, ¿no? Contrate el carácter, contrate el carácter, o sea, la actitud. Y entrena la habilidad. Porque cuando nosotros hacemos este resumen de cómo están sucediendo las cosas, o qué es lo que debe pasar, finalmente estamos hablando de una manera de gestionarnos y conducirnos, es decir, comportarte diferentes. Y donde lo que debe predominar seguramente son competencias blancas. ¿Por qué? Tenemos que aprender es aprender, tenemos que aprender a construir en equipo, tenemos que aprender a escuchar, a entender que de repente lo que decimos lo que decía hace unos minutos no es necesariamente lo correcto, ¿no? A hacer, y hace un rato miraba ahí el video que mandaba la gente de Coavio, hacer alianzas, co-construir, no pensar que uno solamente puede hacer el camino solo, cuando lo podemos hacer en conjunto. Ese es un buen ejemplo. modelos diferentes para terminar progresando. Y eso no lo hace el software, eso no lo hace Watson, no lo hace SAP, no los amigos de Oracle, ya ni Oracle se llama, pero eso lo hacen las personas. Lo hacemos nosotros. Y estas competencias dan las zonas que fenomenalmente son las que predominan versus competencias puras, versus el nivel de conocimientos que has tenido, la universidad donde te educaste, la maestría y el cuadrado que hiciste, ¿no? Súma, por supuesto. O los años de experiencia que tienes en cierto sector, ¿no? O la habilidad que tienes para resolver algunas cosas o manejar un instrumento, que sí suman, por supuesto. Pero el tema actitudinal, como lo he escuchado varias veces, multiplica. 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 De hecho, cuando hablamos de estas competencias laborales, si capacitamos, mejoramos el conocimiento. Si entrenamos, mejoramos las habilidades y las destrezas de las actitudes. Entonces, me voy a decir, no hay que coachar, hay que mentorear y hay que llevar a la gente. Sí, seguramente, porque cuando cambiamos nuestras estructuras, pues no es cambiamos el 100% de la estructura, seguramente, cuando repensamos en cómo es mi negocio familiar, o en mi compañía, o en mi corporación, seguramente lo que pensamos es adaptar una parte de ello. Entonces, algunas personas hay que educarlas en ello. Y seguramente otras personas vamos a tener que traerlas porque tienen que tener esas características. Y en ese juego que llamé esa adaptación, que también si uno va, por ejemplo, una estructura correcta, vamos a hacer combinaciones que tenemos por ese trabajo. Y un poco lo que les decía, flexibilidad o capacidad de adaptación, competencia blanda, clave hoy, enfoque colaborativo, a las oficinas, las aceleradas que se inventan, las impuertas, enfoque colaborativo, peligramiento crítico y altandotes de creatividad. Así que el mundo cambia hoy, cambia rápido, cambia mucho y nosotros y nuestras organizaciones deben cambiar rápido, muchas veces, pero no es de solo, siempre con la estructura y de manera inteligente. Buenas tardes. Gracias.